Bueno, ahora vamos a hacer la cabeza, vamos a intentar dejar un cráneo lo más plano posible, descendiendo un poquito hacia la nariz y una barbita, pero la barba tiene que ser muy cortita, recordemos que no estamos con un schnauzer, es un terrier y los terriers tienen una barba muy muy cortita, así que vamos a ir quitando, también haciendo stripping, en este caso con una piedra pómez ya que estamos en una zona bastante más delicadita, el pelo es más lanoso y nos va a ayudar mucho más a arrancar el pelo con una cuchilla que en este caso cortaría la mayoría También estamos usando la piedra pómez para acabar de pulir estas zonas, las zonas de blending, las zonas de unión entre zonas largas y cortas porque nos va a ayudar mucho, sobre todo, a quitar los pelos más cortos y la lana ¡Gracias!